canal 724 cultura en vivo transmitiremos en vivo y en directo desde corferias la próxima feria expo estudiante nacional del 18 al 21 de octubre en corferias pabellones 7 y 8 no lo olvides de 11 de la mañana a una de la tarde por nuestra señal en vivo y en directo entrevistas invitados especiales y una variada programación generamos una programación dinámica donde los estudiantes son los protagonistas canal 724 cultura en vivo y